René Delgado, periodista y comentarista de este programa. ¿Cómo estás, René? Buen miércoles. Me da mucho gusto tener a tanto miembro del gabinete. Aquí a mi lado. Uno, ¿eh? Pues. Sí. Bueno, sí. Tanto joven, tanto joven. Tanta juventud. Yo sí, yo sí, yo sí investigaría, yo sí investigaría a Rosario Robles. A mí que no me pido lo de la amnistía. Muy bien. Oye, bueno, querido Carlos, Ana, este, Enrique, yo creo que naturalmente ya todo mundo quiere saber qué sigue, cuándo empieza y cómo va a ser eso. Y creo que si estamos verdaderamente ante la oportunidad de reconciliar y diría de reconfigurar al país, más vale andar, correr con pies de plomo. Diez puntos al respecto y sobre todo en razón de que ya una vez vimos cómo se nos dio la oportunidad y cómo de algún modo se despilfarró el bono democrático, la legitimidad social e incluso la estabilidad económica y financiera, que fue el caso del gobierno del presidente Vicente Fox. Entonces, diez puntos a considerar. Uno, la participación ciudadana no se agota en las urnas. Hay que cuidar el voto dentro y fuera de la casilla porque votar no es delegar. Dos, Carlos, la victoria electoral no supone la conquista del gobierno. Se da por sentado frecuentemente que basta con ganar la elección para llegar al gobierno o no. La tarea de gobierno es mucho más compleja y falta conquistar ese gobierno. Tres, la alianza entre los partidos no es igual a una coalición política. Al hacer las cuentas de lo que será el próximo Congreso, se están dando bloques sobre la base de la coalición electoral que hubo en el concurso. Pero eso no necesariamente es así porque probablemente haya una muy sólida derecha en el Congreso sobre la base de los diputados del PAN y del PES. Entonces, creo que conviene separar por partidos las bancadas para ver cuál será la composición del Congreso y esperar a agosto, que será cuando realmente se sepa cómo quedan las cuentas, tanto de los votos nominales como de los plurinominales. Cuatro, una cosa es la plaza y otra cosa es la oficina. Eso lo dice todo. Sí, sí. Una cosa es andar de campaña, que hay que andar a pie y de pie. Y otra cosa es hacer gobierno que exige estar sentado en la oficina. Ahí hay que encontrar el punto de equilibrio donde el candidato triunfante no pierda contacto con la gente, pero que no haga del contacto con la gente el gobierno. Por eso digo, no es lo mismo la plaza que la oficina. Luego, la victoria como candidato exige coronarse como gobernante. Y en esa medida es clave mantener lo que hasta ahorita se ha logrado, que es, de algún modo, la civilidad y la tranquilidad en el tramo siguiente. Y el tramo siguiente, por más que uno quiera, es largo. Son cinco meses de transición. Seis, perdón, siete, creo que hay que reconocer ese periodo de la transición como clave, porque ahí hay varias tareas que puede desarrollar bastante bien el hoy candidato triunfante y mañana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Uno, reconocer el Estado, que es algo que tú señalabas, Enrique, el Estado en que recibe verdaderamente la administración. Y por consecuencia, ¿cuál es su margen de maniobra para hacer lo que pretende? Ahí, pues, es donde se fija el límite de lo deseable y el horizonte de lo posible. Y en esa medida, ahí también es donde él puede calar. Si el equipo de hoy, el equipo de colaboradores, es correcto para integrar el gabinete, porque ahí es donde se ve las virtudes y, diría, los vicios de esos colaboradores. Ocho, es necesario entenderse correctamente entre el gobierno entrante y el gobierno saliente para evitar eso que el mismo López Obrador creo que lo ha dicho y lo ha dicho bien, que son los sobresaltos. Nueve, la transición es menester a atender con esmero y con cuidado la agenda imprevista y la prevista. Es decir, tenemos ya el encuentro con May Pompeo el próximo día 13. Viene, naturalmente, la calificación de la propia elección. Viene la toma de posición de la próxima legislatura, así como de los cambios en los gobiernos estatales y algo que tú subrayabas ahora, la composición del presupuesto y la integración del gabinete. Es una agenda que se dice fácil, pero tiene sus complejidades que hay que cuidar. Y es el último punto. Se dice que la condición, no se ha abordado mucho la condición en la que quedan los partidos derrotados y, sin embargo, se habla mucho de los contrapesos. Se advierte que viene adentro del PAN, adentro del PRI, una lucha, naturalmente, por controlar la dirección del partido. Y ahí va a ser clave para saber si contamos con una oposición fuerte, dura y leal. Creo que es ahí donde uno puede resumir que es urgente correr, pero con pies de plomo. Muchísimas gracias. A ti.